Bueno, a continuación vamos a instalar la Darky Room 235 Base JVT Bermudition. Tenemos que bajarnos estos dos archivos, solo este, los PAS no hacen falta. Nos lo bajamos y lo dejamos en una nueva carpeta, tal cual, digamos así. Aquí hay un pack, pero bueno, y hay modem, pero lo importante es esto. Entonces, una vez que lo habéis descargado, abrís el Odin, en PID, marcáis el que trae, en PDA, el que trae, y miráis que estén las tres casillas activadas. Y antes de darle a esta, pues ponemos el móvil, digamos que en modo Downloading. Presionamos volumen abajo, tecla Home y apagado, encendido. Sale el modo Downloading, cogemos y activamos el USB y nos dicen que nos sale aquí que está conectado. Entonces, le damos a Start, y ahora empezará el proceso. Vamos a la barra, que irá avanzando, conforme se va instalando. Esto solo tarda unos tres minutos, y poco. No, no tardará más. Gracias. Muchas gracias. 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 Aquí nos indica ya que no darle hasta allá. Reseteando y PASS. Nada que ponga PASS está todo correcto. Nos sale una voz robótica y ponemos ya, digamos, una vez que pone PASS, desconectado. Y ahora esperamos a que termine la voz robótica y todo el proceso que tiene que hacer. Vemos que en dos minutos y cuarenta y cuatro se ha realizado todo el proceso. O sea que es bastante rápido. No suele tardar mucho más. Y que le tarden más, pues, a lo mejor algo ha hecho mal. No ha puesto el PID. Las tres casillas. No habrá marcado bien o... Cualquier cosa. Empeza ya. Ya está. Ya está. Convertida. Convertida. Partition. Backup operation. Restore operation. Utilafix is now activated. . Internacional. Virtual films. The actors. El Mat charimetron. Realmeal. La edict. La edictade. Esas. Gracias. Ahora no pide el ping, eso, buena señal, ahora sale el inglés y a continuación en breves segundo se pone en español, voila, siguiente, quitamos los datos, siguiente, 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 finalizar, ahora ya, menú ajustes, acercar el teléfono, vemos que ya tenemos la 235 JVT con la Dark Core 4.1, así que ya tenemos la Vermu instalada. Ahora, el que quiera, bueno, podemos poner el pack, el azul o el verde, el que te haya bajado, pero bueno, hoy en día hay alguna actualización nueva así que lo dejamos aquí. Gracias. 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 Gracias.